Continuamos, continuamos en Sin Corte, para mí es un gran placer tener aquí a un auténtico vegano en escena, yo no sé si duerme allá o sea capitalizado, no, capitalizado vino de la vega, bienvenido Alex, ¿qué tal? Buenas noches Ángel, gracias Jaime Casanova, un placer compartir con ustedes en este programa Sin Corte, un programa de tantos aportes a las orientaciones de la República Dominicana, nosotros estamos haciendo mistura, esa frescura de la vega y el cariño de la gente que todavía... Yo duermo sábado, viernes y sábado en la vega, toda la semana, sin aire, imposible Usted escuchaba a Jaime que él me estaba preguntando por un amigo cuando ya íbamos a salir al aire, esa fue la persona que yo te dije que tenía que saludar en el aire, hermano de la mezquita, dámelo un abrazo a Ángela Costa, que es un gran amigo y él fue que me recomendó que me pusiera una camisa roja, me dice, ese es su color favorito Coño, pero Manuel no, el color mío ahora es blanco Manuel Amézquita, secretario de Agricultura Secretario de Estado de Agricultura Y administrador del Banco Agrícola Con un gran expertise en el sector agropecuario de la República Dominicana Y un gran balaguerista, más que reformista, un gran balaguerista Yo sí era reformista, pero a mí que era balaguerista Odalis, dime, ¿qué es el IDOPRIL? Antes tenía otro nombre, luego ha variado su dimensión Pero sigue siendo la entidad que da cobertura a la salud del trabajador dominicano Así es, el IDOPRIL es el Instituto Dominicano de Prevención y de Protección de Riesgos Laborales de la República Dominicana Que sustituye a la Administradora de Riesgos Laborales Que era un departamento del Instituto Dominicano de Seguro Social Enfocado a la protección de la salud de los trabajadores Al desaparecer el IDSS La ley 397-19 es la que disuelve definitivamente al IDSS El riesgo laboral, como tú decías en la introducción del programa Es una de las tres patas de la ley de seguridad social Que tiene el espíritu de la legislación de proteger a la ciudadanía en salud En pensiones y en riesgos laborales Que hay que resaltar algunos detalles De diferenciación en términos de la operatividad De los beneficios, de los alcances Y en esta gestión del doctor Fausto López Solís Que se le ha puesto el condimento de la humanización Y el acercamiento de la institución A la clase trabajadora Explícame esa parte Porque yo entendí que con la representación No hay una representación en el consejo de los trabajadores Claro que sí Entonces, eso es un vínculo extraordinario y expedito Claro que sí Había distancia entre los trabajadores Yo me voy a sentir muy cómodo conversando aquí con ustedes Porque tanto tú como el doctor Fausto Fueron de los que hicieron la preparación de la pieza Que resultó como ley 8701 en el Congreso Fausto fue un gran diputado de la Vega Y que la verdad yo lo conocía como médico, ¿verdad? Sí, es médico Pero no como gestor, administrador De la parte de la administración de la salud Que es un área especializada No es cualquier labor Y más en el tema de riesgo de salud Recuerda que él llegó a ser presidente de la Comisión de Salud De la Cámara de Diputados Es una persona muy enfocada, muy dedicada Pero sobre todo muy responsable De lo que asume Sobre todo cuando tiene que ver Con responsabilidad con el pueblo En esta gestión Cuando hablo de esos detalles de acercamiento Es que el idopril y ARL anteriormente Funcionaba de una manera distante Que era el que sabía o el que conocía Que podía ir a reclamar Porque no se le daba Ni la promoción necesaria Pero tampoco se crearon las condiciones De acercar el idopril a los trabajadores Yo te voy a poner un ejemplo En esta gestión Nosotros hemos instalado 17 módulos de atención al cliente Fuera de las oficinas Tanto de la sede De la dirección central del idopril Hazte una idea De lo que De esa visión Nosotros instalamos Un módulo de servicio En el hospital Ney Arias Lora Un hospital traumatológico Un gran flujo de trabajadores Acidentados Malo motorista Ya no tienen que ir Ni ellos ni los familiares A gestionar nada Venir aquí al centro de la capital Tienen un centro ahí En el hospital Darío Contreras Otro módulo de atención al cliente Tiene que haber uno en la vega Aparte de la oficina En el Juan Bosch En el Juan Bosch En el hospital de Boca Chica Uno en la clínica Doctor Martín Esperalta En Jaina O sea Creando Un trabajador de Jaina Tiene que ir a San Cristóbal O venir a Santo Domingo En Maho Valverde En el municipio de Esperanza Tú sabes que la mitad De los trabajadores De esa provincia Están ahí Zona Franca Y las exportadoras De banano Funcionan la mayoría Desde esa parte En Puerto Plata Que tiene una gran cartera Turística Y La La salud Pública En Puerto Plata Todavía necesita Mucha intervención Instalamos uno En el centro médico Doctor Burnigal Una clínica De gente De tus afectos Claro En Higüey En Punta Cana Que ese es Otro detalle Que el 60% De los reportes De la provincia De la Alta Gracia Son de Punta Cana Sí Y la fuente De recaudación Más importante Los trabajadores De Punta Cana No tienen que venir A la Alta Gracia Al municipio de Higüey Para hacer Sus Sus gestiones En En San Cristóbal En el hospital Juan Pablo Pina Que de hecho Cuando ocurrió La explosión Esa semana Estuvimos Despachando Desde ese Stand de servicio Porque nuestra Oficina Estaba apenas A unos 300 350 metros De donde Se originó La explosión Y fue Acordonada Por las autoridades Hasta que ellos Decidieron Que no Corría Ningún peligro Después que se hicieron Las inspecciones Del lugar En ese punto Entremos a A ver No te oí mencionar A Santiago Sí En Santiago Tenemos En el Cabral Ibaez Lógico Que incluso Ese stand de servicio Trabaja fines de semana Y días feriados En la clínica Corominas Y en el centro Médico Materno infantil Y ahora En este año En los primeros meses Vamos a instalar En el HOMS Y en Unión Médica Correcto En esa parte Del Cibao Tenemos para el próximo año HOMS Unión Médica Hay una clínica Que está en la parte oeste Para la salida En la Yapurdumí Por ahí Como si tú fueras Para la UAS Eso es Clínica GEMI Algo así Sí, yo sé cuál es Y en Constanza Ya tenemos El diseño hecho Que probablemente En la línea noroeste Solo tienen en MAO En MAO Montecristi, Dajabón Santiago Rodríguez Pero tenemos oficina En cada una de las provincias Y en la región sur Azua, Barahona En la región sur Tenemos oficina En todas partes Salvo en San José de Ocoa Y ya estamos instalando Dentro del hospital Una oficina Que ya El doctor Castillo Y el director regional Nos dieron las facilidades Para nosotros Tener presencia En la provincia De San José de Ocoa Mencionaste Así Tangencialmente A San Cristóbal Cuando la explosión Mucha de la gente Que estaba allí Estaba en labor de trabajo Así es No solamente Los que estaban En el local Afectados Sino en el entorno ¿Qué rol jugó El idopril En ese escenario? Bueno el idopril Estuvo ahí Desde el momento cero Como te dije La oficina nuestra Está A 300 350 metros De la explosión Y fue En horas Laborables Que ocurrió Y la encargada Regional Que es Sede Provincial Y Regional Sur Se puso en contacto De inmediato Con el presidente De la Cámara de Comercio Y Producción De San Cristóbal Que quiero Agradecer ya No solamente De parte mía Sino del director Ejecutivo La disponibilidad Que tuvo En términos De información Para nosotros Contactar Muchos familiares Que no sabían Además El tipo de momento Emocionalmente No le daba alcance A mucha gente A pensar En que Debían ir a hacer Un reporte Eso fue un drama Nacional Imagínate tú El familiar O el patrón O el empleador Que vivió Ese fenómeno Que vivió eso Y nuestra relación Es combinada Con el patrón Que es el que reporta En su defecto Si no reporta Así puede Reportar El mismo empleado Afectado Pero tanto en ese Como en este Que ocurrió En Quitasueño El idopril Está al día Creando incluso Facilidades Nosotros hicimos En el caso De Quitasueño Tienes que definir Porque en Quitasueño Los trabajadores No estaban En zona de trabajo Estaban de camino A su trabajo La ley Contempla La protección Del trayecto De su casa Al trabajo O del trabajo A su casa ¿Y qué tipo De compensación Recibe? Bueno Por ejemplo Para los heridos El idopril Le da cobertura Al 100% En gastos médicos En consultas En imágenes Todo lo que tiene Que ver con gastos De salud Eso incluye Hasta traslado Pago de ambulancia Anota Que es una ley Para beneficio Si necesita Sangre Cualquier cosa Que necesite El idopril Le cubre todo Al 100% Por ejemplo Si queda Con una lesión Permanente Que amerita Una pensión Entonces Se pensiona Y si fallece Entonces Se protege Al cónyuge Y a los hijos Menores Con una pensión Por sobrevivencia O sea Idopril Es Tiene el modelo De pensión De mayor alcance Y de mayor Protección A la República Dominicana Porque no te contempla Que tú tienes Que tener cotizaciones Tú puedes tener Un mes Laborando Y si Con ese mes Laborando Tuviste un accidente De trabajo Y quedaste En un estado Crítico Que amerita Una pensión El grado De discapacidad Pasa del 50% Y idopril Te va a pensionar No importa Que tú hayas hecho Esa sola cotización Lo que hay que resaltar Fernández Es que Hay que obligar A los patronos Al registro Registro De los trabajadores Porque Este tipo De beneficio La misma gente No conoce La dimensión Del aporte De la garantía De la protección Que tiene El trabajador Dominicano Es una cosa Espectacular Impresionante Y no lo saben No lo saben Y a veces Yo veo Trabajadores Que Conscientes De que En la empresa Le hacen un descuento Y no le hacen El registro Y no lo formalizan Y no lo registran Permanecen callados Por miedo A que lo Para no perder El trabajo Lo cancelen Yo voy a hablar Yo voy a hablar Ahora Más como político Como gerente A raíz de ese comentario Porque Realmente La formalización laboral No solamente Beneficia Al trabajador Beneficia Al propio Sistema Económico De la nación El dinero De la seguridad Social Es un dinero El ahorro Nacional Es un dinero Que fluye Y permite Que el Estado Pueda crear Muchas actividades Del sector privado Y productivo Del país Así es Pero En la otra parte Hay un esquema De carácter Social Que Jaime Lo señalaba Y es que Hasta ahora El Estado No ha sido El mejor Árbitro Para brindarle Garantía A ese trabajador En esa lucha De poder En donde Él tiene El pleito Del huevo Con la piedra Yo voy a demandar A mi patrón Pero yo necesito Mi trabajo O le voy a exigir A mi patrón Que me pague Los gastos médicos Que yo tuve En una caída Que tuve en el trabajo Porque él no me tenía Registrado Entonces Queda en ese limbo Débil De enfrentar Bueno Pero Si yo lo demando Entonces Pierdo trabajo Me va Me va a desvincular Y entonces Voy a pelear Con él desde afuera Piensa En el aspecto familiar Y yo pienso Que La manutención La cultura La cultura De la seguridad social Aunque ha ido En una transición Muy positiva Muy creciente Necesitó más Apoyo Y más empuje En la base De la aplicación De la ley Porque todo esto Viene viejo Todavía esa ley Ángel Que reitero Que tu fuiste Parte de la base De la creación De ideas Para esta aprobación Tiene aspectos Pendientes todavía De desarrollar De implementar De aplicar Veinte años después Veintiún años después O sea Tú tienes por ejemplo Ahí la creación Del Fondo Nacional De Acidentes de Tránsito Que la ley Te lo Te lo señala Y ahora Pienso que ya El próximo año El consejo Estará creando Ese Ese fondo FONAMAT Que Le va a Blindar Al Que tiene Un accidente De tránsito Que no es Un accidente De trabajo A que no tenga Que gastar Tanto dinero En los centros De salud Yo pienso Que Vamos bien El presidente Ha dado Una muestra De empeño De fortalecer La cultura De protección A la República Dominicana En el caso De Yo quisiera Que tú Me recrearas La experiencia En la pandemia Porque Si hay un tema Que yo Respeto Por el que Respeto Al IDOPRIL Fue el rol Que jugó En la pandemia Como El IDOPRIL Constituyó En función De los recursos Con que contaba Los ahorros Con que tenía Pudo garantizar Que sin trabajar Nos mantuvieran Que muchos De los subsidios Yo creo que Hasta a mi Me llevaban 5 mil pesos De alguna cuenta Por ahí Eh Subsidiaran Al trabajador Dominicano Que Tuvo que quedarse En la casa Los programas Jaime Fase 1 Y fase 2 Fueron sustentados Con Con los fondos Los recursos Que tenía En las cuentas El IDOPRIL En lo que le llaman Reservas técnicas Pero además De eso De esos Eh Alrededor entre 12 mil A 14 mil millones Que se Primero fueron 12 mil Que se aportaron Y luego 2 mil Y pico más Pero ya esos Fueron para insumos Para Cuando iban a comprar Las vacunas Para vacuna Para Insumos Para el programa Ya de vacunación Aparte de eso IDOPRIL Le dio cobertura Al personal de salud Que se contagiaba En sus labores A los médicos A las enfermeras A los camilleros A los bioanalistas A los policías A los A los policías A No solo a los policías A todo el personal Que estaba De las fuerzas armadas Y de la policía El que estaba En la calle En primera línea Trabajando en las labores El que estaba En la primera línea Tenía Si se contagiaba De COVID Entonces Se reportaba Como Acidente de trabajo Como enfermedad profesional Y se le daba La cobertura De gastos médicos Y se le pagaba Las incapacidades médicas Nosotros tuvimos Fallecidos Del sector salud Que hoy Eh Sus familiares Están pensionados Sus familiares Están Eh Gozando De una pensión Por sobrevivencia Y Veamos El tema De la Del legado Por venir O sea Ese recurso Que significa El idopril Eh Como lo significa También Quizás En una dimensión De menos contacto Con la gente Eh Los fondos De pensiones Eh Esa Parte Que por ley Debió ya Por mandato De la ley Originaria Debió haberse Modificado Desde el año 2010 Y que acusa Un retraso Hoy Otro vegano Como tú El buen amigo Agustín Que lo hemos tenido Aquí En el espacio Ha presentado ya Un estudio Un informe Final Por fin Pero que parece Que va a haber Que hacerlo De nuevo Porque Perimió Sobre la modificación A la ley 8701 Pero en el sector De la Protección Al trabajador Que hay que hacer Que nuevo Eh Podemos implementar Porque hasta ahora Todo ha sido Satisfacción Si hay un área Que no ha sido Cuestionada Es La parte De la protección Al riesgo De salud Y laboral Mira yo pienso Que hay dos Dos aspectos En la ley En el sistema De pensión General Eh Lo que se proyecta Es que cuando Se inicia El proceso De pensión Por el Por el modelo De cuentas Individuales O AFP Eh Los dominicanos Pensionados Van a recibir Muy poco dinero Es correcto Comparado A la inflación Del momento Al momento Económico Yo pienso Será una proporción Muy baja Del salario Que hoy reciben Pero es que Se le descuenta Una proporción Muy baja Para pensión Entonces Eso es algo Que se tiene que Trabajar con responsabilidad Eh El tema De pensión Si se tiene que hacer Una mistura Que el empleador Pague un poco más O el estado Haga una Partida Eh Particular Para Aumentar Los fondos De pensiones A raíz De que Cuando Una persona Salga Después de 25 O 30 años De sus labores Tenga una pensión Digna Que no es el caso Es reitero De las pensiones Por riesgos laborales Que la pensión Se Es la proporción Del salario Cotizable Al momento Del accidente O sea Si un trabajador Gana 50 mil pesos Y Se le rompió Una pierna Cuando las comisiones Médicas Evalúan Tiene un grado De discapacidad Por encima Del 50% Es del alcance Del salario Al 100% O sea Si pasa Del 67% Va a cobrar El salario Como si estuviera Trabajando Pero eso Es riesgo Laboral Es solamente El sistema De pensión General No es No es El mismo Pero las pensiones Las dan ustedes Sí Nosotros O sea Las pensiones De los Trabajadores Que sufren Un accidente De trabajo La paga Y doprir Que yo pienso Que debe Trabajarse El tema De la De alguna manera La obligatoriedad O algún modelo De sanción Para El empleador Que no cumple Con el registro Porque de ahí Está la base De la protección Del trabajador Esa es la base De la protección Del trabajador Es la cotización Penosamente En la explosión De san cristóbal Hubo unos Dos o tres Trabajadores Que no estaban Formalizados Y la informalidad Y doprir No pudo brindarle Protección A esos trabajadores Como a los demás Y probablemente En otros Accidentes Colectivos Tú puedes ver eso Que tuvo un accidente El trabajador Pero cuando Vamos a la página Que nosotros Tenemos Enlace De minuto A minuto Con la tesorería De la seguridad Social No tiene cobertura Entonces no podemos Brindarle protección En el caso De las empresas Por ejemplo En la parte Este del país Conocí Una comunicación De uno De los principales Hoteles Que se vio Envuelto En un accidente En la región En la región Donde El autobús Completo Eran trabajadores Iban todos Para su Fuente de trabajo Y se accidentó ¿Qué significó eso Para el doprir? Si siguen habiendo Casos como eso ¿No van a quebrar ustedes? No No, no creo Pero para nosotros Lo que es satisfactorio Por ejemplo Que una empresa De ese nivel Y de capital Mixto Dominicano Y extranjero Inversión extranjera Nos den El visto bueno A la labor De respuesta A los trabajadores Y a los familiares Porque en ese caso Recuerda Nueve fallecidos En ese accidente De la otra banda Pero también Nosotros Tuvimos un día a día Por disposición De nuestro director Ejecutivo Don Fausto Cuando El tema De la romana Con los policías Del joven Que se atrincheró Nosotros Al día siguiente Estábamos a las 7 de la mañana Allá en la romana Trabajando Contactando A través De la dirección central De la policía del este Que estaba en San Pedro El general Ramón Ascona Que creo que ahora está En la región norte Y El comandante De la romana Dándole protección A los heridos Y De inmediato Se trabajaron Las condiciones De manera muy oportuna ¿Le dieron un tratamiento De accidente laboral? Tuvimos también Bien Expresiones Públicas De satisfacción Con el idopril Y eso Eso es lo que nosotros Hacemos A diario No es por un caso Particular Que sale en la prensa Las instrucciones Que nosotros Tenemos Del doctor Fausto López Solís Y el equipo De dirección Es que nosotros Tenemos que Tratar a los trabajadores Que tienen accidente Como si fuéramos nosotros O si fuera un familiar De nosotros Estamos creando Base Para que si mañana Yo salgo Del idopril Y tengo un accidente De trabajo Yo me sienta confiado Que voy a tener Atenciones de calidad Y que va a tener Una protección En el caso De la modificación A la ley 8701 Fueron consultados Participaron Del enriquecimiento De la propuesta En el informe Están las observaciones Que tú Has puntualizado Así es Desde el Congreso Nacional Recibimos una comunicación Y dándonos un plazo Para que Hiciéramos nuestros aportes Nuestras observaciones De lo que entendíamos Que era Viable Para fortalecer La cultura De protección A la ciudadanía En materia de salud De pensión Y de riesgos laborales Y en tiempo oportuno Se le dieron Los informes del lugar Hicimos nuestros aportes Y estamos a la disposición De sentarnos En cualquier terreno El doctor Fausto Es un hombre dispuesto Y es un hombre Que sabe trabajar En equipo Y eso ha permitido Que cualquier desafío Se pueda resolver rápido Nosotros recibimos Fausto está en política En la vega Porque yo no lo siento No, no Fausto está en política No solo en la vega Ah, no solo en la vega Pues yo no lo siento En la vega Política Tú sabes que El primer vegano Que tuvo la visión De que había que pensar En una figura nueva Fue el doctor Fausto No, cuando Al principio Ah sí No, yo lo sé Fue el coordinador Provincial de campaña Y luego asumió Otras provincias Y es un hombre Que está claro De que este país Necesita Fuerza joven Con espíritu responsable De seguir Echando este país Hacia adelante Me saluda A Fausto Adelante Yo he escuchado Personas Que están tramitando Pensiones Y entonces Le piden Una certificación Del IDSS ¿Esos archivos Pasaron a ustedes? No Los archivos Del IDSS Pasaron a la Dirección General De jubilaciones Y pensiones Que pertenece a Hacienda Entonces ahí deben de buscar Si ellos tienen Todo el archivo De Hacienda Sí Esos archivos están ahí Y creo Incluso Estuvimos compartiendo Un programa Con don Juan Rosa Y con Carolina Serrata En la Feria del Libro Un abrazo Para Carolina Donde quiera que esté Donde él manifestaba Que ya de esas Pensiones pendientes Del IDSS Que eran algunas 32 mil Ya se han sacado Alrededor de 24 mil Pensiones O sea que el proceso Se ha agilizado Bastante En esta gestión Quizás En República Dominicana Tenemos muchos beneficios En cosas Como estas Que estamos hablando Que la gente No lo conoce a fondo Así es Porque es que Los beneficios de la ley No se le ha dado La debida promoción Entonces Manuel Puso un anunciito Aquí una vez Y no lo volvió A poner más Damele un fuerte abrazo A Manuel Amézquita Un hermano Mi admiración Y respeto Yo me voy a hacer Responsable De ser el intermediario De ese reencuentro Entran a la costa Manuel Amézquita Y el doctor Fausto López Sí claro Manuel Tengo gran respeto Por él Lo que Manuel Sacrificó Por un amigo En común Que tenemos Que ha sido Una de las mayores Decepciones Que yo he tenido En mi vida Manuel Amézquita Víctima De la indiferencia De Eduardo Estrella No me jodan Pero bueno Tú no tienes que ver Con eso Es el reformista El reformista Malo Mira una cosa Y salúdame Al doctor también El doctor Es muy tímido En dar una entrevista Tú tienes que ayudarlo A que salga A los medios Porque su labor También tiene que darse A conocer Porque tiene que ser Rogelio Genado El candidato a senador Y no un tipo Como el doctor Pero venga acá ¿Qué es lo que está pasando En el PRM? Vamos a dejarle eso A los políticos Gracias 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 Jaime Gracias a todo el equipo Y estamos a la orden Ante cualquier cosa Sin condiciones Este espacio es suyo Porque es un tema Que a nosotros Nos convoca A ser parte de él Porque creemos En la necesidad Que tiene el país De fortalecer Ese recurso En sus tres manifestaciones En la seguridad social Vamos a la pausa Regresamos